Todos los payasos Payasos, payasos Llevan un vestido con la forma de un costal Hechos de retazos Retazos, retazos Y usan los zapatos de tamaño colosal Hechos mil pedazos Pedazos, pedazos Llevan un paraguas que se empeña en susistir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Tienen las narices Narices, narices Rocas y redondas cual si fueran de canel Siempre están felices Felices, felices Aunque de repente les arrojen un pastel Golpes y porrazos Porrazos, porrazos Palos y tortazos para dar y recibir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Ay señor patiño Patiño, patiño Traigo los zapatos colocados al revés Por eso patino Patino, patino Cuando dice uno, dice dos y dice tres Siento tan escasos Escasos, escasos Los momentos en que nos podemos divertir Vivan los payasos, los buenos payasos Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Payasos, payasos que me hacen reír Y ahí están mis amiguitos Los payasitos Barrelito, cachirulo, cartuchito Mermelada, media sopa, troncosito Cucharita, guillo, cocolín Que chistoso es peluquín